Bienvenidos a Cormagdalena al día, donde te mantenemos al tanto de toda nuestra gestión desde Cormagdalena. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Es con hechos que le cumplimos a los colombianos. ¿Cómo lo hacemos? Mantenemos el canal de acceso de la zona portuaria de Barranquilla en óptimas condiciones para su navegabilidad. Por eso, la draga Xinhaihu sigue realizando sus labores con resultados positivos. En los primeros cuatro meses de 2022, los trabajos permitieron la movilización de 4 millones de toneladas de carga en este sector del río Magdalena, un 11% más frente al mismo periodo en el 2021. En equipo, el Ministerio de Transporte, Cormagdalena y la ANI se reunieron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para continuar trabajando en el fortalecimiento institucional de todo el sector. Es con hechos que buscamos impulsar la intermodalidad y competitividad de Colombia. El agua es nuestro recurso más preciado y por el que trabajamos en equipo con el gobierno de Colombia. Por eso, el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, está visitando a los Países Bajos durante esta semana para desarrollar una agenda con las autoridades holandesas del agua, con el propósito de conocer las experiencias internacionales en el manejo integral del recurso hídrico y aplicarlas en la cuenca del río Magdalena. Es tiempo de creer en quienes le ponemos el corazón a la preservación y conservación de la arteria fluvial más importante del país. Esto fue Cormagdalena al día. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Cormagdalena en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte al día. ¡Suscríbete al canal!